Ok, entonces aquí en este problema tenemos una sola masa, con diferencia de que me interesa el θ1 este y esto que está aquí yo voy a para poder analizarlo como lo estamos haciendo vamos a suponer que aquí ¿verdad? en ese punto hay una masa de inercia cero, o sea una masa igual a cero solo para la análisis, entonces empezamos con J1, vamos aquí J1 ¿quién está en contra del movimiento de J1? sería este y este y la inercia, ustedes pongamos, como tiene valores podemos irlo poniendo de una vez, sería el resorte que sería solo θ1 ¿verdad? solo θ1 el otro que sería θ1 punto y la inercia que es θ1 punto punto a favor está está el torque ahora sí y θ2 y está θ2 por 1 y θ2 punto entonces ya tenemos la primera ecuación ¿verdad? ¿está clara la primera ecuación? ¿si? solo es de analizar bien el movimiento entonces la ecuación nos quedaría en impedancias de una vez sería p al cuadrado más p más 1 por θ1 menos p más 1 por θ2 y eso tiene que ser igual a t este se siente menos en un sextránimo porque tiene valores ahora vamos a analizar la otra masa la J2 la voy a poner aquí J2 J2 no hay inercia porque no hay masa nosotros estamos imaginando una masa ahí ¿verdad? pero al mover este eje ¿quién está en contra del movimiento? entonces en contra del movimiento está este amortiguador y este amortiguador entonces lo voy a sumar de una vez y me va a quedar dos veces θ2 punto ¿está claro? también está en contra estas dos, estos dos resortes entonces lo sumo me queda dos veces θ1 ¿no? inercia no hay entonces ahora ¿quién está a favor? a favor está θ1 y θ1 punto ¿si está bien eso? entonces ¿cómo quedaría la ecuación? la ecuación? la ecuación nos queda menos p al cuadrado perdón menos p más 1 de θ1 más dos veces p más 2 θ2 y eso es igual a c lo que nos piden en el problema es que encontremos g de p t igual a θ2 sobre t o sea que está entrando t nosotros queremos saber como se mueve θ2 entonces escribamos la función de transferencia para eso necesitamos escribir de forma matricial y decimos bueno, triangulito que es la determinante del sistema es p al cuadrado más p más 1 y menos p menos 1 y aquí tendríamos menos p menos 1 y 2p más 2 vamos a poner aquí el resultado de la determinante entonces la determinante es esta y factorizamos para p más 1 ahora ¿cómo encontramos para θ2? tenemos que sustituir en la segunda columna el vector de requerimientos entonces tenemos p al cuadrado más p más 1 menos p menos 1 por t partido 0 hacemos la determinante este por este nos queda 0 y este por este nos queda p más 1 por t entonces el g de p pongamos θ2 θ2 nos queda igual a p p más 1 por t sobre p más 1 por 2p al cuadrado más p más 1 y eso si se va a este con este nos queda t sobre 2p al cuadrado más 2p más 1 entonces ¿cómo queda g de p? g de p g de p es 1 sobre 2p al cuadrado más 2p más 1 ahora con ese g de p vamos a escribir nosotros las ecuaciones dinámicas ¿qué tipo de sistema es este? es una P no porque si hay una constante aquí es una P T2 escribamos la la ecuación diferencial ¿cómo quedaría la ecuación diferencial de esa? sería 2 por P al cuadrado por T2 más perdón tengo mal eso es 2 T2 punto punto más T2 más 1 es igual a T ¿quiero verlo? ¿sí verdad? es que yo tengo un 2 aquí esto es un error mínimo por favor arreglen es solo P y ahora las variables de estado ¿cómo quedan? Q1 igual a teta a teta a teta 1 no a teta 2 y q sub 2 punto entonces q sub 1 punto es igual a teta 2 y q sub 2 punto es igual a menos 1 menos 1 medio de q sub 1 ¿verdad? porque ese es que aquí tengo un error este es q sub 2 menos 1 medio de q sub 1 menos 1 medio de q sub 2 más T así quedaría así quedaría ¿dónde? q sub 1 es teta 2 y q sub 2 es teta 2 punto no, el 1 es teta 2 teta 2 esa es la ecuación diferencial entonces aquí ya vemos que q punto es igual a ¿a quién? a 1 no, a 0 1 menos 1 medio menos 1 medio más 0 1 fíjense que este me falta dividirlo dentro de 2 entonces quedaría 1 medio de t y la lectura es 1 0 por el vector q aquí me falta q ¿cierto? y ahora ya tenemos el sistema de forma matricial y podríamos resolverlo de esta forma para resolver lo que hacemos tenemos que usar lo que aprendimos en la clase en la última clase ¿verdad? para encontrar la solución ¿cómo encontramos la solución? ¿qué mal no? con la matriz de transferencia así que era q sub v más q sub a más fí de t por q en el tiempo cero eso nos va a decir cómo se comporta el sistema en cualquier instante de tiempo para teta 2 ¿verdad? donde la o sea recuerden que nuestro sistema está entrando el torque y lo que está saliendo es teta 2 y esa es la variable a la cual nosotros tenemos la ecuación diferencial bueno ya tenemos las ecuaciones dinámicas para cualquier intervalo de tiempo nosotros vamos a conocer eso ¿está claro? entonces como tarea hay que resolver este sistema es un sistema pequeñito ¿verdad? ¿sí? solo tienen que recordar que la transformada inversa de Laplace de P por I menos A inverso ¿verdad? eso es la matriz de transferencia ¿verdad? y que Q sub B más Q sub A es igual a la transformada inversa de Laplace de P por I menos A inverso por B por Y de P ¿sí? y ahí ya tiene la respuesta entonces hay que hacer eso es tareita práctica ¿está claro el ejercicio? está bien